¿Qué tal amigos? Yo soy el Choros, hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta avenida del autódromo me traje a un personaje de España. ¿Personaje? Se llama Iwi. Y pues nunca había venido... Personaje me iba a ir. Nunca había venido al autódromo él y pues ahorita lo trajimos. Y dice que estoy impresionado porque estoy corriendo yo, pero pues aquí es así, es así. Sí, te voy a explicar lo que pasa. En España, los menores de 18 años no pueden sacar la licencia para conducir un coche, ¿no? No, porque no, porque no, porque no. Pero la verdad, como ya habéis visto en el video anterior, Pues hasta la policía nos paró, ¿no? Y no, no pasa nada. ¿Cuántos años tiene? 14. 14, es una máquina. Nunca había venido. El humo de los escapes invade la zona de salida y el olor a llanta quemada es lo único que respiran cada jueves de arrancones los espectadores que quisieran calentar motores y probar neumáticos. Bienvenidos a la capital del cuarto de milla. Así se le ha bautizado al autódromo de Culiacán a nivel nacional desde que se construyó en el 2006. Esto debido a que compiten los vehículos más lujosos del país al mismo tiempo que el lugar busca un sentido social en su labor al tener eventos educativos eventuales sobre la peligrosidad y el respeto a la conducción para hacer conciencia en las personas de que chocar no es cosa de juego, sino de riesgo. Pero en esta ocasión venimos a ver las carreras. ¿Te gustaría correr en esta pista? Pues el chore nos va a explicar cómo funciona este lugar y, de paso, veremos el chau que se arma en estas locas noches de diversión automotriz. Bueno, amigos, aquí estamos en el autódromo. Hemos venido con el chore salado y nos va a explicar un poquito cómo funciona el autódromo de Culiacán. Yo nunca había venido. Si quieren ver un video sobre cómo son las carreras y tal, vení a mi canal y ahí están las carreras. En este video vamos a explicar cómo funciona y en qué consiste. ¿Verdad, chore? Así es, gente, pues, para los que nunca han venido, la neta no tiene mucha ciencia esto, pero ahorita se lo vamos a explicar. Primero, ¿cuánto cuesta entrar? Bueno, gente, para entrar, si vienes en un carro con unas dos personas, tres, te cobran 200 pesos. Pero si ya vienen cuatro personas o cinco, ya son como 300 o 350. Entonces, cuantas más personas, más costo. Cuantas más personas, más costo. Pero el precio de los dólares son 200 pesos. Cuando vienes en un carro, normal, dos, tres personas. Con eso ya tienes derecho a tu número, que te ponen ahí en el... Y si tú lo solicitas, puedes pedir que te pongan tu nombre atrás. Si tú quieres, te ponen tu nombre donde quieras. Claro, ¿cómo no te lo ponen? Ok. Entonces aquí ya ponen el show de salado. Ya, después de que estés ahí y te pusieron el número, ya puedes jugar la carrera que tú quieras. Sin límite. ¿Qué es lo que ron? ¿Qué es lo que ron? Para que lo sigan en su canal. ¿Qué es lo que ron oficial? Ahí estábamos, para que lo sigan en mi compa. El show de salado y a mi compa. Iwi. ¿Cómo? Iwi. 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 Ahí estábamos, para que lo sigan en mi compa. Iwi. Iwi. Ahí estamos, mi gente. Aquí nos está explicando el show en qué consiste el autógromo. Porque yo nunca había venido. Ah, ¿qué? No, pues. Consiste en acabarse los carros. Como el que arrancamos ahorita, ¿viste? Arrancó con el motor colgado. Vamos. ¡Mira, mira, mira! A la bomba de gasolina. Vamos, vamos, vamos. Baja, baja. ¡Asa va acá! ¡Asa va acá! que fue lo que paso chérez la bomba se trono se va a quemar se va a quemar se va a quemar se prendió ¿qué pasó? llevaste el motor del aire funcionado bien colgado llevaste la cucaracha pues no hizo caso güey ¿no hizo caso verdad? ¿no hizo caso? mira mañana mañana va a querer ir al seguro a que le paguen la cucaracha esa ¿sí o nada? no pues mira el motor lo trae colgado que lo queró pues nos vamos pues nos hacemos uno para la casa eso es habitual que le pasen accidentes es un ambiente sano que viene uno la gente a divertirse los jueves todos los jueves trae su carro robado remarcado aquí tomó la misma cualquier carro es muy divertido sanamente también son sanamente oye porque algunos carros les quitan las matriculas las placas para que no lo vean para que no vean los videos y así ah ok ok y ahí está pues ¿y tu también compites? ya viste que corrí por un carro viejo ahí por el lado ¿a pie? a pie mi moto perrona cuando trago la moto vengo 6 shows a divertir la gente yo aquí además ¿tú a hacer el show? si a 6 shows que la gente se ambiente si está apagadona el asunto pues bien mi y mi compa vengo yo a correr más bien ¿y aquí hacen apuestas o algo? de vez en cuando de vez en cuando pero eso no sale en la lista es pura diversión sana si si puro correr puro correr pero el malo es que uno paga su cota y ya puede correr todas las carreras que quiera sin límites sin límites sin límites acabar las llantas de los carros y después diversión como el hobby de uno son las motos otros son la diversión el hobby de los carros venir a a a lucir sus carros perrones que trae la gente para acá de hecho aquí se lucen todos los carros más valorados de culiacán ¿no es verdad? si hay un carro de hasta de 100 pesos hasta de un millón hasta de millones ¿no? aquí viene el carro de todos a competir y pues que bueno que se deje venir la raza también a apoyar aquí a la gente aquí del autólogo porque la mayoría viene a ver el show ¿no? esa es la cura ver cómo corren si pues venimos a divertirnos tanto como ustedes como ellos nosotros venimos a divertir y con el ambiente y después la gente está encantada por este espacio que tenemos para divertirnos y que se divierta la gente la diversión de los culichis así es, puro culichis viejones ¿españa? ¿españa? ¡españolíos! pues aquí se va a quedar, aquí le vamos a conseguir una mexicanilla joder ¿qué le queron? bueno gente ahora te le grabamos otra toma a ver por qué estés pendiente ahorita nos pegamos más este rollo aquí ahí estamos saludos como podemos observar antes de un arrancón o pique como decimos en España los automóviles hacen el burnout o como se le dice coloquialmente el calentamiento de llantas calentar las llantas con un buen burnout es lo más óptimo pero algunos conductores las calientan haciendo pequeños arranconcitos y regresando hacia atrás es bien sabido que los automóviles con transmisiones automáticas es un poquito más difícil hacer el burnout y el piloto que lo consigue hacer demuestra su destreza en esos eventos además que el coche se mantenga parado mientras sus ruedas traseras giran hasta crear una enorme capa de humo es un gran espectáculo y efectivamente es un piloto que sí sabe hacer un buen burnout algo que ayuda a un buen burnout es tener los neumáticos mojados ya que un poquito de agua mejorará la situación los neumáticos mojados funcionan mejor porque pierden adherencia fácilmente y esto les permite generar más fricción y calentamiento más rápido mientras tanto vamos a ver que está haciendo el chore y el loquerón antes de sus carreras hay trae un aparatón para retarlo ahorita unas carreras de un pato de millas y eso como va a ser? un arma secreta a usted sáquelo de aquí ahorita nos lanzamos y le gané al carro que iba arrastrando el motor que no le gana al pistón que traí vamos a traer vamos a traer hey me subo atrás me subo atrás pero no me mates a ver a ver a ver a ver cuando yo cuente traerlo a ver que bien no? sí voy a correr mucho estoy haciendo este hito atrás de nitro y todo atrás de nitro y todo y todo estamos viendo y con las de chores a ver vámonos 1 2 venga venga a ver chueve que es bien ¡Para atrás, dale, para atrás! 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 ¿Qué expectativas tiene con el Chore? A ver si le ganamos A ver, a ver ¿Y tú cómo quemas la llanta? Ahí va, aquí va No merece, patina y todo ¡Una batalla épica! Ok Ahí vamos ¿Cambio? Ah, lo pusiste en automático Sí, 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 pero vamos ganando ¿Ganamos? ¿Ganamos? ¿Parece? A ver, aquí viene, aquí viene ¡Le gané! ¿Le ganaste? ¿Qué es lo que pasa? ¡Uy! ¡Eres una máquina, tío! No me lo puedo creer A la vez que le gané ¿Y esa onda, Chore? Ah, pues le gané Salí como un Mustang ¿Qué onda? ¡Apagar la seda! ¡A ver, ya le van a tener más padres! ¡Así es! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Le ganaste al Mustang! ¡No se lo juro, no sé cómo le dicen al chile! ¡Eres una máquina! ¡Yo solo le piso! ¿Cómo lo ven, chavales? ¡Le ha ganado a un Mustang este muchachito! ¡A la bestia! Pero estoy emocionado, gente La neta, yo no pensé Perdió la cena No va a imitar la cena No va a imitar el conductito La neta, yo pensé que no nos iba a ganar Digo, ¿cómo? Yo pensé que no le iba a ganar Pero le gané ¡Le ganaste! ¡A ver! Pero ya bien pegadito, vaya, no se iba a pasar Sí, va pegadito, 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 pegadito Pero le gané ¿Pero cómo le hiciste, Chore? ¿Sabe qué fue lo que me ayudó? ¿Qué te ayudó? Salí duro, salí duro Salí bien duro Es que no patinaste Ajá, salí más chile Ya te dije yo, no patines, tío No, pues que eso no consta de mí Consta del carro, que se agarre bien la llanta Y tú no patinas, aceleras más rápido Ajá Digo yo, ¿no? Sí, sí, no, es que eso consta de que la llanta se agarre Que estás patinando, estás perdiendo Que se agarren bien el chicle Tiempo, así es, así es ¡Ey, ey, ey, ey! Que no traigo el pinturón, desgraciado ¡Le gané! Después de vivir la experiencia de ir como acompañante del Chore Salado En una de sus carreras Veremos lo último que queda por ver en este autódromo El puesto de comida rápida Donde venden clásicos hot dogs y comidas del estilo Con precios justos para la ocasión Así que venir a la capital mexicana de los Arrancones Es todo un espectáculo Muy divertido y entretenido Donde no te podrás aburrir o pasar hambre En general, el ambiente se siente muy agradable Y los culichis son muy simpáticos y acogedores Lo único malo del lugar Es que se te averíe tu carro Pero como dicen ellos Es parte del show Chore, ¿cómo te fue con el hot dog? A gusto y regalado A mí también me regalaron uno Ah, pues el chingazo Gracias Vegetta Flow Siento que hayas perdido contra el Chore Y vamos a comernos esto a gustamente Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy El autónomo de Culiacán Gracias a Chore Salado por traerme Enseñarme esto y poderlo compartir El cómo funciona Y... ¿Te has pasado bien? ¿Te has pasado bien? Y hasta el momento has ganado todo, ¿verdad? Ajá, gané, gané Dos veces Fue confuso porque salí después Así es este show 14 años ganando los cuartos de milla Eso es todo Saludos Nos vemos en otra aventura El próximo día Si te ha gustado este vídeo Dale manita arriba Si no te ha gustado Dale manita abajo Suscríbete a mi canal Para seguir viendo mis aventuras Y... Si quieres ver todas las carreras En las que ha competido el Chore Salado Te animo a que veas el vídeo Que hicimos para su canal Donde vivo la experiencia De ir como pasajero En todas las carreras ¿Las habrá ganado todas? Sobre todo Muchas gracias por apoyarme Y haber llegado hasta el final del vídeo Nos vemos en unos días más Con una nueva aventura sinaloense